Ya estamos de vuelta en la segunda emisión de Imagen Noticias y como siempre les decimos a esta hora se están comiendo que tengan un excelente provecho. Vámonos ahora a Yucatán. Sam y Karen no se quedaron de brazos cruzados y decidieron hacer lo posible por lograr la boda de sus sueños. Aquí les tenemos su increíble historia. Ellos son Sam y Karen. Se dedican a tomar fotografías para pagar su boda. Acuden a los parques y zonas de interés para fotografiar. Ofrecen precios accesibles a quienes he interesado. Editan al momento y las envían por WhatsApp a los clientes. Se trata de una pasión que ambos comparten. Tienen como meta juntar 100 mil pesos para los gastos de la boda. Desde la universidad ella me enseñó a mí a tomar fotos. Porque ella desde los 13 años cubría eventos sociales con su papá. Pues ya le pedí la mano, que nos comprometimos y todo. Bueno, ¿y cómo la hacemos para financiar una boda? Pues que sí sale mínimo en sus 100 mil, ¿no? Sam y Karen llevan varios años siendo novios. Agradecen el apoyo que han recibido de la gente para lograr el sueño de tener una boda. De comenzar a tomar una foto a unas personas, a que la gente realmente esté parada, esperando media hora, 40 minutos, 15 minutos por nuestras fotos. Realmente lo sentimos muy bonito y estamos muy agradecidos por todo su apoyo. Este es uno de los tantos proyectos que emprenden y con el que tienen esperanzas de poder cubrir los gastos de la boda. Esta parte de nuestro sueño es estar juntos, el sueño de tener un negocio juntos, ¿no? Y la gente quizás cuando te ve con... Dice, ay, ¿qué es esta cosa, no? Y a ver, ¿cómo ahorita en el celular, no? Si no creen en ti, ya cuando ven la foto, cuando ven que usamos un ángulo, que usamos... Pues vaya cosas que vas aprendiendo en el camino, pues ya la gente como... O sea, te motiva. Aunque estás cansado, dices, sí aguantamos otra. Llevan varias semanas acudiendo a los parques, a lugares públicos, señalan que la boda la quieren hacer dentro de un año, por ello seguirán tomando fotografías hasta llegar a la meta. Con imágenes de Oscar Roque, para Imagen informó Flor Castillo. Vean nada más qué chulada de historia. Si ustedes se topan con ellos, pues contraten el servicio, tómense una foto para que estén ayudando a que puedan lograr su sueño de casarse. Bueno...